¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente recetas sin más likes. Si tú eres nuevo por aquí pues te invito a que mires mis vídeos y si no te has suscrito que lo hagas. Hoy les voy a mostrar cómo preparar tamales de pollo. Voy a irles mostrando paso a paso. Les voy a mostrar cómo vamos a preparar ahorita lo que es la carne que le vamos a poner adentro. También les voy a mostrar cómo preparamos el atole de masa, el atole dulce. Y pues les invito a que miren el vídeo completo y pues gracias a todos por su apoyo. Vamos a comenzar. Bueno, voy a mostrarles lo que vamos a necesitar para preparar el pollo guisado para ponerle adentro los tamales. Como ven aquí yo tengo tres mitades de pechuga, son con hueso. Para esas tres mitades de pechuga voy a utilizar estos tomatitos verdes. Son seis tomatitos verdes. Voy a utilizar un tomate rojo, dos chiles serranos y un jalapeño. También voy a utilizar una cucharada de norfisa y una cucharada de sal. De condimentos vamos a utilizar dos hojitas de laruel, tres vientitos de ajo, un cuarto de cucharadita de orégano. Vamos a utilizar cinco clavitos y siete pimientón del grande. Ok? Siete bolitas de pimientón, de la pimienta. Aquí en la pechuga yo ya le agregué siete tacitas de agua. Es lo que vamos a utilizar para el caldo, para guisar la pechuga y para ponerle a la masa. Ok? Entonces vamos a agregarle aquí a la pechuga la sal. También le voy a agregar la norfisa. También le voy a agregar las dos hojitas de laruel. Lo que también le vamos a agregar un cuarto de cebolla para cocer la pechuga. Y bueno, vamos a dejar que se cocine. Y vamos a cocer ahorita los tomatitos y esto para licuarlos. Bueno, ya puse aquí a hervir mis tomates a que se coza un poquito, para después licuarlos con los condimentos y un poquito. Ya la pechuga ya está hirviendo. Voy a moverla un poquito y le voy a quitar esta espumita que se mira aquí arriba. Bien, ahora aquí ya tenemos la licuadora. Le voy a agregar los tomates con los condimentos, ok? También le vamos a agregar los condimentos. Voy a sacar media tacita de consumé del que tenemos aquí, para ponérsela también a la licuadora. Se lo vamos a agregar, para que le dé el sabor y licuamos. Ya terminada de licuar, lo vamos a dejar aquí un ratito en lo que terminamos de deshebrar la pechuga, para guisarla con esta salsa. Porque recuerden que los míos van a ser tamales verdes. Bueno, pues ya está la pechuga lista. Ahora la voy a deshebrar, para guisarla. Bien, pues aquí ya tenemos la pechuga deshebrada, los tres pedazos. Ya la dejé que se enfriara, para luego deshebrarla. Igualmente ya saben ustedes, así lo tienen que hacer. Y luego ahorita voy a vaciarla en la cacerola donde la cocina. Bueno, ya la tengo aquí en la cacerolita. Ahora le voy a poner un chorrito de aceite. Para dorarla con el chile. No, no va a quedar tan dorada, pero como para que vaya soltando su sabor. A mí me gusta dejarle los huesos de la pechuga, porque siento que suelta un poquito más de sabor. Claro que si ustedes gustan se los pueden quitar. Entonces ahorita que empiece como a estar caliente, le voy a agregar la salsa. Cuando ya escuchen que empiezo a hacer como ese ruidito, de que ya se está como, ven aquí ya se está como pegando un poquito. Entonces le agregamos la salsa. La van a probar de sal, si ustedes creen que necesita más o consume, le pueden agregar más. Eso ya saben que eso depende del paladar de nosotros, de su gusto. Yo le voy a agregar otras dos tacitas de agua, le voy a agregar aquí a la pechuga. Porque como les dije, voy a sacar de ahí, enjuagué el trastecito que tenía salsa. Voy a sacar de ahí para echarle a la masa de los tamales, como lo verde. Entonces para que soltara como más juguito, le puse esa. Pues para mi vez le va a faltar sal, entonces yo le voy a agregar un poquito más de sal. Como les digo, ustedes si no quieren así la dejan. Yo le voy a agregar un poquito más de sal y un poquito más consume de pollo, ¿ok? Pues bien, así ya ha quedado la pechuga lista para ponérsela a los tamales. Ya este, la voy a escurrir para que se le, para apartarla del juguito. Para este juguito ponérselo a la masa. Y luego pues la carne adentro de los tamales. Yo le agregué una cucharada más a consume y le agregué media cucharadita de sal, ¿ok? Porque creo que sí le va a hacer falta. Y tal vez a la masa le voy a poner un poquito más después. Para que tengan su sabor bueno. Pues de sal deben de estar bien para que no nos salgan simples. Pues bueno, entonces déjenme la saco para apartarla. Separarla de la salsa. Un paquete de hojas para hacer los tamales. De soja de maíz, la encuentran en cualquier tienda. Estoy, voy a poner a remojar un paquete, ¿ok? Ya nada más nos vamos a poner esto a remojar en un, en una, en algo con agua caliente. Tengo aquí en un, en otras cositas. Ya las tengo, ahora les voy a poner el agua caliente. Vamos a dejarles que queden bien tratados. Que se tapen bien. Porque esto sirve para que podamos hacer mejor los tamales. En esta ocasión yo compré la masa para tamales ya preparada. La conseguimos en el fiesta. Compré 5 libras. Son lo que necesité para estos tamales que preparé. Ustedes también si no la consiguen pueden prepararla de maseca. Solamente se le agrega el consume. Pero donde quiera la pueden conseguir. En cualquier tienda hay masa para tamales. Bien, yo ya tengo aquí un colador. En este colador voy a vaciar lo que es la pechuga. Para que se vaya como lo de la salsa para abajo. Para que acepte como el sabor. Bueno, pues yo aquí tengo manteca. Yo voy a utilizar, le voy a poner esto de manteca. Para 5 libras. Una tacita de este tamaño. Y le voy a poner una cucharada de bicarbonato. Una cucharada de las grandecitas. Bueno, de bicarbonato le vamos a poner una cucharada. Dos cucharadas, perdón. Bien, ya le agregué el bicarbonato. Las dos cucharadas. Ahora le voy a agregar la taza de manteca. Dejen que se enfríe la manteca. Yo la empecé a derretir un poquito en el microondas. Y la dejan que se enfríe. Y le empiezan a mixear toda. A batir. Cuando le pongan la salsa de la pechuga que ya tienen cocinada. No se la agreguen toda junta. Porque para que no se les vaya a aguadar. Solamente si es más seca. Pues entonces sí. Siempre vayan como tanteándole. Para que no les vaya a quedar tan aguada. Tan blanda la masa. De sal también. Ya que esté amasada. Prueban la masa. Para ver si no va a necesitar más sal. Yo la probé de sal. Y para mi sabor. Le va a hacer falta. Entonces le voy a agregar otra cucharadita. Yo la voy a dejar así de flojita. Porque no me gusta que quede bien aguadita. Siento que están más ricos los tamales. Para que no salgan resecos. Si a ustedes se les llega a pasar como con poquito. Con poquito este. A consumir. Le pueden agregar poquita maseca de polvo. Y ya con eso se les amastiza. Bueno pues ya está bien amasada. Ahora voy a comenzar a lavar las hojas. Las voy a lavar para. Para comenzar a hacer los tamales. Aquí ya las hojas ya están bien remojadas. Nada más las voy a pasar para acá. Para lavarlas. Aquí las hojas ya las lavé. Las puse aquí a escurrir un poquito. Cuando vayamos a comenzar a hacer el tamal. Les voy a mostrar por qué lado es mejor que lo hagamos. Para que cuando lo despeguen de la hoja. Que ya está cocido. Sea más fácil de levantar. Bien. La hoja tiene dos partes. Tiene una parte que es más rasposita. Y una que es más lisita. Cuando hagamos el tamal. Siempre lo vamos a hacer por la parte lisa. Vamos a agregar la masa. Vamos a hacer como esto. Mira. Dejada la carne. Lo vamos a ir como extendiendo. Y poniéndole aquí el pollo. Entonces así. La cantidad de masa que ustedes le quieran poner a la hoja. Va a depender de como ustedes quieran que estén de grande los tamales. Entonces a mí me gustan así. De este tamaño. No sé si me voy naciendo todos. ¿Ok? No, no. No, no. Bueno amigos ya hemos terminado Me salieron 45 tamales de las 5 libras Aquí los tengo Ya los vamos a poner a cocer Los voy a dejar como por unas 2 horas Que se cocen bien Y ya luego vamos a ver Que tal nos quedaron Bien pues mis tamales ya están Ahorita les voy a mostrar como es que quedaron Los puse a 2 horas A fuego medio Recuerden usar una vaporera y ponerle el agua Hasta donde tiene que estar Ahorita los voy a ver que se enfrían Los voy a probar Bueno ya los probé y quedaron muy delicioso Ya no mas que se enfríen para comer menos con el atole Y bueno pues hemos llegado Hemos terminado Así es como quedó el atolito Los tamales espero que les salgan Igual de ricos que a mi Si hacen la receta como va Les aseguro que saldrán muy sabrosos Yo la primera vez que preparo el atole Y miren que bien salió Y pues los tamales ya los había chuntos Pero ya tenía bastante tiempo que no hacía Pero igual salieron muy sabrosos Así que pues gracias por estar aquí amigos Nos vemos hasta el próximo video Te invito a ver mi receta de pollo en adobo Y pollo en crema Te invito a ver mi receta de pollo en adobo